Estamos acá con Martín Villalba, el artista plástico que nos visita aquí en las grutas, más precisamente con esta muestra en la Casa de la Cultura. Bueno, ante todo, a decirte las buenas noches y bueno, contanos un poco de esta hermosa explosión de coloridos y de formas de animales que vemos aquí en la Expo. Bueno, primero, buenas noches. Gracias por invitarme acá a la ciudad de Usted, es hermosa. La sala es hermosa y encantado de estar acá. Bueno, la muestra nació hace un año, en mayo del año pasado, se llama Sopo Pen, es una mezcla de zoológico con un tratamiento pop del uso del color y el festival que es el pen. Bueno, se volví después de gozares, viví muchos años y me encontré, haría mucho ganar alguna escultura, digamos. Si bien esta yo las bauticé de esculturas de pared, que es lo que más traje, y bueno, y lo que idea era ensamblar pies, no quería escultos, yo soy un esculpo y tallo, yo quería ensamblar las piezas. Y bueno, y fue un saliendo solo, empecé con bocetitos muy chiquitos, que no están hoy, y bueno, y fue creciendo, y también la necesidad del espacio donde va a mostrar, te va sugiriendo qué hacer. Pero bueno, es una búsqueda de casi dos años, que no sé si, un año y medio, y bueno, logré todo esto. Acá estoy inaugurando todos los que son estos quepitos, los traje para ustedes de regalo. Y bueno, eso es todo, básicamente, en materia de color. Es todo madera, no he comprado una sola pieza, sino que he ido encontrando, y ensamblando, y lijando, poniendo, cortando, después lo poliframo todo, y va con un tratamiento de laca al final. Porque mucha gente lo usa en exteriores también, clientes, entonces, lo puede agarrar el sol, o la lluvia, o lo que sea, que van a quedarse de la misma forma. Bueno, seguramente te vamos a ver en otro momento aquí, en las grutas, poniendo en algún otro momento, en el verano. Mirá, la idea es esa, me encantaría volver en verano. Y salgo hablando con gente aquí, con responsables de acá, me encantaría hacer algo en la vía pública. En el verano hice una muestra, una ribera, un lago, allá en Neuquén, y me encantaría hacerla acá. La de allá tenía como 3.000 metros de largo, eran un nuevo brazo. Composiciones como, que después mostrarás vos, a lo largo que a 200 metros, bueno, me encantaría volver acá. Y para ver cómo es la ciudad en verano también, que vine una sola vez porque tenía 13 años, hace bastante. Un poquito cambiada encontraste la ciudad. Mirá, yo lo he... La verdad es que sí. Me acuerdo que había una plaza, que supongo que era aquella hacia atrás, y un edificio donde parábamos, y la plaza, y yo navego, y me acuerdo de navegar, y me atingiría, me tuvieran unos tíos, medio me cagaban a pedos, vení, se ve la marea, subí, bueno, pero sí, la verdad que es hermoso. El casco central es precioso. Los felicito. Bueno, entonces, te vamos a estar esperando, y nada, regresá cuando quieras siempre. Me encantado. Bueno, esto está hasta el martes, sábado, domingo, lunes y martes, de 15 a 20, y encantado de estar acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias.